Es que no sabes cuánto te extraño, cuánto te quiero, cuánto te amo Y que no te estoy enamorado, que tú no sabes cuánto te quiero Yo cuánto te amo, soy el que te quiere enamorar Y que tú eres tan hermosa y siento que te amas No sabes cuánto te quiero, cuánto te amo Y que yo te adoro, que yo estoy completamente enamorado Cuéntame cuánto te quiero, cuánto te extraño Yo cuánto me doy a ti, yo te amo, estoy de ti Yo completamente enamorado, imagen más que Y que así que te quiero, que yo repite, yo te amo